Y ya rapidito le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, entrevistado. Estamos hablando del central del Deportivo Maicú, de Santiago Paulini. Así que le damos la bienvenida. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gonza, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Buen suerte Santi. Primero consultarte un poco más en frío, porque fue caliente realmente el partido el domingo. ¿Cuál es el análisis que hicieron justamente de ese encuentro? Sí, ahora en frío yo te puedo decir que el análisis, para mí, desde el primer tiempo hasta que nos hicieron el gol, hicimos un gran partido. Después una vez que nos hicieron el gol y después de todo el quilombo que se armó, con un jugador menos, ahí se desvizcó todo totalmente. Yo creo que los últimos minutos son medio difíciles de analizar. Más con la calentura del partido, con las pulsaciones a mil, no sé si se puede hacer un parámetro muy bueno en los últimos minutos, pero sí que hay muchas cosas para mejorar. Y realmente se les vio muy calientes, hablábamos con un joven de que justamente a Juan Manuel Sara nunca lo habíamos visto así, se sintieron realmente perjudicados por el árbitro. Sí, pasa que hubo muchas cosas juntas. Hubo un fútbol que para mí no fue fútbol, esa jugada viene el gol, al minuto también nos echan a pato, o sea, pasaron muchas cosas muy rápidos, que eso creo que hace que la cabeza se te vaya completamente. A ver, se cortó. ¿Se cortó? ¿Estás ahí, Santiago? Sí, estoy acá. Ah, perdón, perdón, porque parecía que se había cortado. Dale, Gonza. Sí, bueno, Santi, había sido dolorosa la derrota con Chacarita, también porque por ahí entendían que el rendimiento no había sido el mejor. Fue una gran prueba lo bien que jugaron contra Tucumán, como vos decías, hasta que fue el gol, porque realmente arrancaron el partido con todo y mereciendo estar arriba. Sí, sí, obviamente queríamos revertir la imagen que habíamos dado con Chacarita, que no era lo que nosotros veníamos siendo durante los partidos anteriores, y como te digo, yo creo que habíamos hecho un gran partido hasta que se desvirtuó todo después del gol. Sí, vos en lo personal me imagino que estás contento porque estás haciendo una fija dentro del equipo y se te ve muy cómodo en la asada central. Juan Sara, por suerte, le está dando la confianza y yo trato de responderle dentro de la cancha. Y es un comienzo de segunda rueda con rivales muy difíciles. Bueno, igual que lo que fue el comienzo de la primera rueda, el objetivo es partido a partido sumar lo más posible para estar ahí dentro del reducido. Sí, sí, obviamente los primeros partidos como al principio de la primera ronda son muy duros, pero los objetivos siguen siendo siempre los mismos. Vamos ahí partido a partido, siempre con la intención de ganar cada partido, sea local o visitante, y apuntar a entrar en los ocho para estar en el reducido. ¿Y a esta altura del torneo se siente el cansancio por todos los partidos jugados y los viajes también? El último fin de semana estuvo complicado el tema del micro. Sí, sí, pero no, para mí no son excusas, o sea, son cosas que podés tener, son desafíos que se presentan, y nosotros no creo que sea una excusa al cansancio. Tenemos que seguir laburando, seguir metiéndole, y que esas cosas no nos afecten más. Santiago, recién dijiste que al margen de todo lo que había pasado en Tucumán, que tenían muchas cosas para mejorar, que tenían que corregir algunas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Sí, yo creo que tenemos que tratar primeramente de, yo como defensor, volver a tener el arco en cero, eso es fundamental para que el equipo tenga seguridad de atrás, porque nos gusta o no, nos hicieron, íbamos ganando una serie y nos lo dieron vuelta. Claro. Sea como sea el tema del árbitro, o como hayan venido los goles, no importa, pero yo creo que tenemos que arrancar de ahí, y después de poder definir la mayor situación de goles que tengamos, poder ser lo más efectivo posible. Claro, claro. Al margen de todo lo que pasó, es una mirada muy particular de lo que parecía un partido de fútbol y terminó siendo una batalla por todas las circunstancias que se fueron dando, pero me da la sensación que, más allá de la calentura y el enojo, ustedes deben estar satisfechos porque el equipo no se amilanó, digamos, ante la locura y ante lo que nosotros denominamos que inclinaron la cancha y de que se sancionaron cosas que no correspondían, como la primera infracción de Ostachuk o el gol anulado a Sosa, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una larga lista. El equipo ha mostrado una personalidad muy importante, digamos, que está preparado también para este tipo de acontecimiento, más allá de que esta vez el resultado fue negativo. Sí, sí, como vos decís, yo creo que si nosotros queremos y tenemos la intención de pelear arriba, tenemos que estar preparados para cualquier cosa que se nos presente. Vos fijate que, amén de que vayáramos 2-1 el fin de pasado, en la primera jugada que sacamos del medio, casi se lo empatamos. Claro. Entonces eso demuestra una personalidad muy grande del equipo, que se anima a jugar, pese a todas las dificultades que tiene, y que no se va a chingar ante nada, creo yo. Está perfecto. Sosa. Sí, bueno, la última, y ya agradeciéndote por tu tiempo, Santi, ¿cómo ves al equipo de cara a lo que va a ser un nuevo partido de local, contra Arsenal, un rival con mucha historia, y con el objetivo, obviamente, de volver a ganar en casa? No, el equipo está bien, con bronca por estos dos resultados, y con ganas de volver a encontrarnos con el triunfo. O sea, como sea, vamos a intentar, vamos a dar todo para poder conseguir el resultado positivo que queramos en el fin de semana. Bueno, Santi, muchísimas gracias por tu tiempo, la mejor de las suertes en los entrenamientos que tienen en el partido el domingo. Dale, muchísimas gracias a usted. Déjame contarle un saludo a mi mamá, que me está escuchando desde mi ciudad, Marcela Abdo. ¿Cómo es el nombre? Marcela Abdo. Marcela Abdo. Un beso para Marcela. ¿En qué ciudad está? Capitán Bermúdez. En Capitán Bermúdez. Bueno, un beso para ella y para todo el barrio también, para los amigos, todo lo que ha quedado por allá, ¿no? Y el resto de la familia. Sí, sí, olvidate. Bueno, un abrazo grande. Dale, abrazo grande, nos vemos. Chau, querido, hasta luego. Chau, chau.